Buenas a todos, bienvenidos a Tutofighting otra vez. Hoy tenemos con nosotros a Diego Ortiz del canal MMA Español. Os recomiendo mucho visitar su canal de YouTube y su página de Facebook que encontraréis muchísima información sobre, bueno, sobre todas las noticias del MMA Internacional. Y le vamos a usar para explicar la llave de rodilla. Vamos a tener un poco de cuidado, pero vamos a darle un poco de calla. Yo no me da. Vamos a trabajar. Ok, cuando el rival está en el suelo, siempre tenemos la opción de pegarle, la opción de trabajar pasos de guardia y la opción de trabajar llaves de pierna. Las llaves de pierna son muy importantes. Hay que trabajarlas y hay que tener el trabajo hecho. Bien, siempre que elijamos una pierna para atacar, tenemos que tener controlada la otra y mucho cuidado de que no nos pateen en la cabeza. Un buen bloqueo para empezar con un Hellhook o luego para transicionar a cualquier llave de pierna es sujetar la rodilla por delante y atraparla con nuestro codo y nuestras costillas. Ahí le va a impedir o le va a dificultar mucho sacar la pierna hacia atrás. Después me voy a sentar, cierro una pierna por encima y busco meterla por debajo de la otra. Veis que tengo la pierna que voy a atacar entre las dos mías y luego mis dos piernas debajo de la otra suya. Eso le va a impedir moverse, le voy a tener ahí atrapado, le va a impedir usar ese pie para defenderse y ya tengo a mi merced el talón para coger, cerrar palma con palma, tirar hacia mí y girar. Vamos a verlo por los lados. Entramos, controlamos la rodilla y cerramos el codo contra nuestras costillas. Este bloqueo es muy importante. Si yo me tiro para atrás sin bloquear su pierna, él va a reaccionar, se va a volver a poner encima mío. Tengo que tener bloqueada su pierna y entonces ya así me tiro hacia atrás, me siento, cruzo la pierna de fuera hacia adentro y pongo las dos debajo de la suya. Ahora, para cerrar bien la llave del talón, cierro la axila en los dedos del pie y paso el antebrazo debajo del talón. Cierro palma con palma, tiro un poquito y ya está hecho. Cuidado con esta llave que es muy peligrosa, nunca tiréis de más a un compañero entrenado. Muchas gracias por ver el vídeo y gracias a Diego Ortiz por venir a visitarnos y nos veremos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.